Mujeres, llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, hola, ¿cómo estás? ¡Qué rico! Hoy, ¿qué día es del reto? ¿Qué día es hoy? Día número 3 del reto de 45 días. Vamos a trabajar hoy algo que se llama, el título de la obra de hoy se llama así, la ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. Entonces, vamos a trabajar, obviamente estamos dentro de este reto de 45 días donde estamos trabajando los cuatro, las cuatro códigos secretos. Me gustan los secretos, muchachas. ¡Yeah! Nos vamos a, nos pasas el link, ¡yeah! Nos vamos a ver. ¡Qué rico! ¡Qué rico que nos vamos a ver! Ya nos estamos viendo, mujeres hermosas. La ley de la sincronía, vamos a trabajar esta ley, vamos a trabajar estos códigos secretos que están en nuestro ADN y que realmente son los que nos ayudan a trascender. ¿A qué vinimos a este país? A trascender. ¿A qué vinimos a esta tierra, mujeres hermosas? A trascender. Ese es el trabajo de nosotros. Comparte, en donde lo, ya lo compartí, Luisa, en WhatsApp. Hola, ay, qué pecado mi papá, mi papá, qué pesado. ¿Cómo no me...? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Ya lo compartí, aquí está el link en el WhatsApp. Ahí está, ahí está. Fíjense ahí, ya lo pasé. Bueno. Lo que pasa es que mientras que hago toda esta tarea de pasar el link, me enredo yo sola. Me enredé, muchachas. Ya lo pasé. Ok, perfecto. Bueno. Vamos a trabajar, mujeres, en esta rutina diaria. Vamos a hablar de la ley de la sincronía. Eso es lo que estamos trabajando. Nosotras estamos trabajando la ley de la sincronía. Depende de dos cosas. Vamos a involucrar lo que es la frecuencia y la vibración a los conceptos que hemos aprendido. Entonces, vamos a ir trabajando por partes. Acuérdense que tenemos 45 días. Acuérdense que esto es sin afán. Yo no tengo afán. Eso espero. Que tú tampoco tengas afán. No tengo la respuesta final. No tengo la verdad ni la única verdad. Lo único que estoy haciendo es tratando de entender porque tengo una forma racional de pensar. Tengo una forma lógica de pensar. Y así es que me gusta entender las cosas. Voy a hablar desde mi perspectiva. Lo que yo digo no es la única verdad. Lo único que yo digo es lo que yo puedo entender desde mi ignorancia espiritual. Oiga, pues, todo lo que le estoy diciendo. ¿Sí o yo? ¿Sí o yo, mi amor? Le voy a hablar desde mi ignorancia espiritual. Señor, ayúdame. Ay, señor, ilumíname. Bueno, aló. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Venga, es que estoy en una reunión. A las 12 hablamos. Bueno, mi muñeca linda. Bueno, pues, chao. Muchacha, ustedes no saben lo que a mi me da, que me interrumpan, pero tengo un coaching a las 12. Dios mío, ayúdame, señor, para que no me desenfoque. Ay, mejor voy a tomar agua. Si la vida fuera perfecta. Pero no hay perfección en la vida. No la busque, que no la va a encontrar. Y si usted se levantó buscando la perfección, vuelva y acuéstese. Sí, es que estoy en el taller. Bueno, hablamos, chao. Regué el agua. Esto es parte del proceso. Quisiera apagar el celular. Deberías de apagarlo, Marimelda, mientras que estás en el taller. Ya no llama mi papá, pero sí hay interrupciones. Y esa es la vida. La vida es así, es de interrupciones. No hay nada perfecto. Si fuera perfecto, no haría este taller. Porque no va a quedar perfecto. Ya lleva cinco minutos perdidos. Y usted es una mujer muy estricta. Entonces, este taller ya lo tiraría para la PM. Y todo lo tiraría. Y quebraría las cosas. Y entonces sería una mujer impulsiva. Una mujer que tiene muchos impulsos negativos. Y entonces no va a trascender. Y no va a encontrar sus propósitos en la vida, Marimelda. Ay, entienda. Ay, señor. Ayúdame, por favor. Por favor, ilumina mi alma, mi espíritu. Para que yo sea una persona normal y común y corriente. Y pueda entender que la perfección no existe. Que simplemente estoy experimentando algo en esta vida. Que no soy perfecta. Y que no tengo nada que ver con la perfección. Porque el único perfecto eres tú, señor. Que permites que yo me equivoque. Uy. Respire profundo. Hola, mujeres. Hola, familia. Hola, Angélica. Angélica. ¿Cómo está mi Angélica hermosa? Hola, Viviana. Chao. Marimelda Lea. Ok. Principio de las sincronías. Muchachas, escriban esto. Todo es información. Acuérdese. Usted eso es tres cosas. Usted es información. Usted es vibración. Y usted es. Me falta una. ¿Quién la escribe? ¿Quién escribe eso? Yo soy tres cosas. ¿Qué cosas soy yo? Yo soy. Yo soy información. Yo soy. ¿Qué es lo que yo soy? A ver, Marimelda. Vamos a poner. Vamos a hacer. Cuaderno. Trajeron el cuaderno. Tienen el cuaderno. Vamos a escribir. ¿Qué día es hoy? Día número tres. Día número tres. Y el título de hoy es La Ley de la Sincronía Depende de la Frecuencia y la Vibración. Perfecto. ¿Y estamos en qué? Estamos en un reto. ¿Y el reto cómo se llama? El reto se llama, el reto se llama, los cuatro códigos secretos del ADN, del ADN cuántico. Listo. Entonces, vamos a leer el libro. Estamos en la página número 120, muchachas, para las que tienen el libro. Y vamos a leer esto que se llama, principio de las sincronías. Entonces, dice, todo es información. Entonces, nosotros somos tres cosas. Yo quiero saber qué soy. Soy información. Soy energía. Y soy, ¿cuál era la otra? Información, energía y vibración. Entonces, vamos a ir entendiendo esta parte. Eso, Angélica. Bravo, vivo en frecuencia. Eso, eso. Y también somos frecuencia. 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 Entonces, nosotros somos información, somos energía, somos vibración y somos frecuencia. Frecuencia y vibración. Porque son dos cosas distintas, entonces, vamos a ir entendiendo esta parte. Somos energía, somos energía, perdón. Somos información, energía, vibración. Y la vibración y la frecuencia tienen relación. Y la energía tiene una relación. Y todo depende de la información que nosotros tengamos. Entonces, si tenemos una información, el espejo lo que refleja es la información que nosotras traemos en el ADN, en nuestro, en nuestra, en nuestra sangre. Hay una información y esa es la información que nosotros traemos. Vamos a ver esta información. Nosotros traemos una información. ¿Qué se me hizo? Ok. ¿Qué se hizo? A verlo acá. Ok. Es muy importante que sepamos esto. Nosotras somos la información de nuestros ancestros. Nosotras traemos información en el ADN de acuerdo al árbol familiar. Porque entramos en el vientre de una mamá. Nos creamos en el vientre de una mamá. Y esa mamá traía una información. Y esos ancestros traían una información. Y nosotras que fuimos energía. Esa energía que venía, que venía empaquetada, esa energía entró al cuerpo de la mamá y se hizo carne, hueso. Y entonces, esa información viene en el ADN y traemos toda la información de nuestros ancestros, más la información de cuando estábamos chiquitas, niñas, bebecitas. De todo lo que aprendimos, de todos los programas, de todas las creencias. Y hoy proyectamos en el afuera lo que realmente fueron nuestros programas, nuestras creencias. Y lo que creemos que es una maldición es información mal concebida. Porque no es ninguna maldición. Lo que pasa es que no lo entendemos y por eso nos estamos educando. Ah, o sea, Maribel, aquella maldición no es maldición. Es que vamos a romper con las maldiciones. Quiere decir que vamos a romper con los patrones, con las creencias, con la información que no nos sirvió, que no está bien dada esa información y la vamos a actualizar. Vamos a renovar el espíritu de la mente para que esta información quede adaptada a este ciclo. ¡Ay! Lo estoy entendiendo. Muchachas, ustedes lo están entendiendo. Yo cada día lo voy entendiendo más porque mi mente es totalmente racional. Ya me di cuenta que yo soy más racional que racional. ¡Yé, Angélica! Eso me gusta. Vamos bien, vamos bien. Entonces, vivo en frecuencia, somos energía y esa energía viene empaquetada y yo voy a ir conectando neuronas. Y viene empaquetada. Yo voy a ir, vayan escribiendo, muchachas, vayan haciendo dibujos, vayan aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo. Y hay muchos códigos, muchachas, aquí hay muchos códigos. Hoy encontré dos códigos más. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Yo encontré dos códigos más. ¿Cuántos códigos hemos aprendido hasta hoy? Me hacen el favor y me dicen cuáles son los cuatro códigos secretos del ADN, los que aprendimos la semana pasada. Si me los pueden escribir, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Si me hacen el favor. Mientras que yo leo para descubrir más códigos secretos. Hoy descubrí... Usted me va a decir cuál, no lo voy a decir, usted me escribe, usted me escribe y escribo esto. Ok, somos información. ADN de nuestros antecesos. Más la información que recogimos desde nuestra niñez, la programación que recibimos. Bravo, chocame eso, cinco. Eso. Vamos bien, vamos muy bien. Ahora, ¿cuáles son los cuatro códigos secretos que encontramos la semana pasada? Vamos a mirar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro códigos secretos del ADN cuántico que encontramos la semana? semana pasada o ayer, para efectos del no tiempo. Ok. Entonces, hay cuatro códigos, pero eso estoy esperando que usted me los escriba, porque usted ya debe saber esos cuatro. Pero mientras tanto, vamos leyendo. Toda esa información, tu ADN es como un libro sagrado y Dios imprimió en ti una genética única. Entonces, yo voy a llamar a Dios, porque es que Dios no lo puedo dejar, y ese es mi papazo hermoso, y yo te amo, porque tú me diste una genética única. Ana María, primero que es la mente, el cuerpo, el corazón, el alma, cuatro códigos. Bravo, eso me gusta. ¿Cuál es el primer código? ¿Cuál es el primer código? Ok. Principios de la sincronidad, todo es información, tu ADN es como un libro sagrado, yo soy un libro sagrado. Ay, muchachas, qué rico yo veme como un libro sagrado. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo soy un libro sagrado, yo soy un libro sagrado. Ustedes supieran todo lo que yo siento cuando, 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 cuando me digo a mí misma, conmigo misma, que yo soy un libro sagrado. Cuerpo, eso, primero es el cuerpo, vamos a ponerlo acá, cuerpo. Yo tengo un cuerpo, cuerpo, o sea, cuerpo. Es, esperen un momentico, muchachas. Es que esto es una información supremamente importante. Cuerpo, exactamente, cuerpo. Ay, se me está desbaratando esto. Aquí está el cuerpo. Quiero ver este, este dibujo. Ok. Tengo que, tengo que ver que yo tengo un cuerpo. Yo soy un cuerpo. Mírelo aquí, vea, este es mi cuerpo. Y me voy a dibujar así, en estilo de cruz. Yo soy un cuerpo y voy a dibujar este cuerpo. Lo voy a dibujar en estilo de cruz. Y aquí, a la altura de los brazos. Muchachas, a ver, vamos a, hola Luz, ¿cómo estás? Si yo tengo un cuerpo, entonces quiere decir, aquí está la tierra. Aquí arriba está mi cabeza, mi mente. Y aquí, el cuerpo. O sea, esto, este, esto que yo estoy escribiendo aquí, muchachas, es el espacio. Espacio. Y esto aquí también es espacio. Y esto aquí es espacio. Porque yo tengo una materia. O espacio, o lo mismo que materia. Materia. Entonces, ¿dónde está la energía? Está dentro de este cuerpo. ¿Dónde está la vibración? Está dentro de este cuerpo. ¿Dónde está la información? Está dentro de este cuerpo. ¿Dónde está la frecuencia? Está dentro de este cuerpo. O sea, todo lo que nosotras somos, que somos información, somos energía, somos vibración, somos frecuencia, está dentro de este cuerpo. Y este cuerpo está en el espacio tierra, o al menos yo veo que mis pies están en la tierra. Yo no veo los pies en el cielo. Yo veo los pies en la tierra. Y veo que mi cabeza está inclinando hacia el cielo. Muchachas, estoy hablando lo que yo entiendo dentro de mi racionalidad. No quiere decir que eso sea verdad. Pero a mí me gusta cómo me suena. Y por eso lo enseño de esta manera. ¿Qué es verdad? No sé. Hasta ya no sé. Pero yo sí sé que yo pongo los pies en la tierra y que esto es tierra. Yo lo estoy tocando. Y yo sé que miro para arriba. Bueno, ahora veo el techo de mi casa. Pero yo miro para arriba y veo el cielo. Dentro de mi racionalidad. Dentro de mi creencia. Porque ayer me hicieron un ejercicio súper bacano. Y quiero que vean esta imagen. Les pregunto, muchachas, ¿qué color, de qué color ven ustedes estos tenis? ¿De qué color ven estos tenis? Luz, Ana María, Luisa, Sandra, Angélica. Escríbanme, ¿de qué color ven estos tenis? Porque es muy importante que me contesten, por favor. Hasta que no me contesten, no quito la imagen. Esa profe es tremenda. ¿De qué color ves estos tenis? Ay, señora, ayúdame. ¿Por qué suena el teléfono a esta hora? Azul claro. Perfecto. Muchachas, denme un segundito que ya me dio calor. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Me dio calor. Rosado lo ve Ana María. Fíjense, fíjense que esto es muy importante. Por eso les digo, ¿quién tiene la verdad? No sé. ¿Quién dijo el color correcto? Tampoco sé. Porque puede ser, Ana María lo vio rosado. Mariela lo vio gris y verde esmeralda. Sandra lo vio rosado. Viviana lo ve verde agua. Y Luisa, ¿de qué color lo ve? No sé. Luisa, no sé si estará ahí. Ok. Lina lo ve gris. Ok. Miren, es el mismo zapato. Yo no le he hecho magia a esto. Yo no he hecho nada, absolutamente nada. Ni es el reflejo de mi camisa. ¿De qué color ven la camisa? ¿Esta blusa de qué color la ven? Ok. Rosado lo ve luz. Yo los vi rosados también. Perfecto. ¿Y de qué color ven la blusa? Azul lo ve angélica. Oiga, este ejercicio es súper bacano. Bueno, gracias. O sea, sí estamos conectadas en la azul. Ok, perfecto. Estamos conectadas. Resulta que todo depende de tu percepción. ¿Por qué? Porque el cerebro, dependiendo de cuál es tu tipo de cerebro, si tu tipo de cerebro, nosotros tenemos verde, aguamarina. Perfecto. Mujeres, gracias. Nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos el cerebro derecho y el izquierdo. Y las mujeres tenemos mayor conectividad en el cerebro que los hombres. Por eso es que nosotras tenemos más facilidad para conectar neuronas y tenemos más neuronas espejo. Entonces, yo no me quiero salir del tema, pero sí quiero que sepas, voy a poner aquí cuál es ese color, y dependiendo del color que hayas dicho, hoy se van a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, qué tipo de cerebro tienen ustedes. Ahí se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero de todas maneras se los voy a leer. Entonces, nosotros tenemos el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Dependiendo del que tengamos más activado, nosotras elegimos el color. Yo vi, voy a responder antes de leer. Yo vi, yo veo, yo veo esos tenis de color, espere que yo lo vi ayer. De color, yo lo veo como verde, como verde, verde fosforescente. Le dije a mi esposo, le pregunté, pregúntenle a su esposo, pregúntenle a su esposo, o hijo, o a cualquiera, y mi esposo dijo rosa, rosado. Entonces, yo pregunto, ¿quién tiene la verdad? Por eso yo te estoy diciendo que no, todo lo que yo digo no es que sea cierto. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde mi perspectiva, lo veo desde mi cerebro, sea derecho o sea izquierdo. Y tú puedes verlo desde otra perspectiva, y para ti es rosado, y ¿quién te dice que no es rosado si lo estás viendo rosado? Lo ves con el cerebro izquierdo, perdón, derecho. Las que vieron con el color rosado son personas, voy a leerles esa parte, voy a leerle. Dice, si el cerebro derecho es dominante, entonces ves rosado y blanco. Quiere decir que las que vieron rosado es porque trabajan con el cerebro derecho. Y en el cerebro, y las que vieron con el color verde o gris o blanco, trabajan con el cerebro izquierdo. Yo con qué cerebro trabajo, cuál es mi cerebro dominante. Y es muy importante que cada una de nosotras sepa, eso es importante saberlo muchachas. Yo soy una mujer racional, o sea, a mí siempre me tienen que decir dos más dos es cuatro. Soy sistemática, hago sistemas, manejo números, pongo los pies en la tierra, porque las otras tienen la creatividad más amplia, vuelan más, tienen una imaginación más grande, y no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Pero simplemente yo soy una mujer más estructurada, tengo los pies más enraizados en la tierra, y soy, el lado izquierdo es más analítico, yo todo lo analizo, todo lo analizo. No hay nada que yo no pueda analizar, todo lo analizo, me manejo con números, entonces yo siempre soy, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Por qué tanto? ¿Y cuánto ha ahorrado? Fíjense cómo yo hablo, ¿cuánto ha ahorrado usted? El tiempo, ¿cuánto ha ahorrado? ¿Lleva? ¿Cuántos días lleva de febrero? ¿Hoy qué día es? Es el día 10. ¿Cuánto dinero debe tener usted acá en el sobre? ¿10 dólares. ¿Cuánto? ¿Soy racional? ¿Cuánto dinero está ahorrando hasta hoy? ¿Le falta un dólar? Siempre soy así. Todo lo analizamos. Las que vieron el color azul, todo lo analizamos, todo le ponemos números. Yo no puedo hacer nada sin que me diga cuánto es. No, no es ni bueno ni es malo, simplemente ves con un cerebro, tienes más desarrollado el cerebro hemisferio izquierdo. Y las que vieron rosado también tienen la razón, porque también existe el rosado, pero son más creativas. Entonces, mi esposo vio el color rosado y yo vi el color azul. Ahora pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es bueno y quién es malo? Ninguno de los dos es bueno ni ninguno de los dos es malo. ¿Por qué? Porque cada uno ve según su percepción. Cada uno ve según su percepción. Y es por eso que yo sí. Si ves los dos, quiere decir que tienes activados los dos cerebros y tienes la facultad y el privilegio de ver los dos colores. ¿Viste los dos colores, Angélica? Exactamente, Viviana, tú trabajas con el hemisferio izquierdo. Y fíjate que cada que vas a hacer las compras de tus cosas, siempre estás pensando en cuánto me salen las cosas. Angélica, ¿vió los dos colores? Yo no veo si no uno. Angélica vio los dos colores. ¿Quién ve los dos colores? Perfecto, Angélica. Angélica vio los dos colores. Miren. Angélica vio los dos colores. ¿Quién más vio los dos colores? Sí, yo veo dos grises, verde, agua. Ok, sí. Yo también veo dos colores. Veo los colores verde, los botones, los cordones, este ribete verde y esto lo veo gris. Dos colores. Pero, ¿quién vio el color rosado y además el verde? Ok, bueno. Entonces vamos a seguir. Les voy a leer. Les dice, si el cerebro derecho es dominante, entonces ves rosado y blanco. Si el cerebro izquierdo es dominante, entonces ves el verde y el gris. Ok, perfecto, Angélica. Pruebe a sus seres queridos. Muy interesante. El cerebro izquierdo es analítico, numérico, lógico. ¿Yo qué soy? Soy lógica. ¿Yo qué soy? Soy científica. O sea, a mí si no me dicen que está científicamente comprobado, no creo. Por eso me da tanta dificultad tener fe. ¿Por qué? Porque la fe, como no la veo, entonces me da dificultad y tengo que trabajarla todos los días, porque si no me pierdo. Entonces, el cerebro izquierdo es analítico, numérico, es lógico, es científico. Yo soy de las que me tienen que decir, le pruebo científicamente tal cosa. Entonces, si usted me prueba científicamente, yo le creo. Pero si usted no me prueba científicamente, y a mí me prueban aquí en la tierra con dinero, mi amor. Porque si usted no me paga a mí, entonces yo no estoy viendo el dinero. Ay, que esa energía, sí, pues yo la necesito tener en mi cartera. O sea, no, no, no energía volando, yo la necesito física. Por eso soy tan racional. Esa es la diferencia. En cambio, las personas creativas que manejan, que vieron el color rosado, tienen más fe, porque viven, digamos, que dependen más de su imaginación y creen en su creatividad. Yo no, yo necesito que en la cuenta mía hayan 100 dólares. Si no hay 100 dólares, no creo, porque es que yo creo materializando y se materializa con dinero. Esa es la diferencia. Entonces, en el grupo hay muchas mujeres que ven el rosado y hay muchas mujeres que ven el verde. Las dos no quiere decir que una sea más buena o más mala, no. No hay ni bueno ni malo. Simplemente yo soy una mujer que aterrizo con dinero en esta tierra. Hay otras que se quedan aquí arriba pensando en la creatividad. Y lo que tenemos que hacer es equilibrar, porque si yo me pongo muy en la tierra, me pierdo. Lo mismo que si la otra queda muy en la creatividad, también se pierde. ¿Qué es lo que tenemos que bajar? El equilibrio. Manejar un equilibrio entre las dos. No puede ir una tan arriba, no puede ir una tan abajo, y decirle, ah, o es ver rosado, o acá no me gusta. Te creo que ves rosado. Ahora, yo veo verde, entonces me respetas a mí, porque yo vi el verde, y pido respeto por mí, y también te respeto a ti porque ves rosado. ¿Y quién es más buena de las dos? Ninguna de las dos. Es más buena, es más excelente, es más maravillosa. No, no. De pronto las dos, juntándonos, trabajamos mejor. Y de pronto las dos, trabajando en equipo, trabajamos mejor, como es una pareja. Mi esposo vio el rosado, yo vi el verde, y los dos somos una buena pareja, y hacemos muy buena pareja, y los dos nos necesitamos. Entonces, hoy quiero decirte que el hecho de que tu esposo vea verde y tú veas rosado, no quiere decir que son diferentes los dos, y que el uno tiene que irse para un lado y el otro para el otro. No, equilibrar ambos hemisferios. Si Luisa es capaz de ver el rosado, si Ana María ve el rosado, y Luz y yo vemos el azul, no quiere decir que Luisa esté en lo correcto y que yo estoy en lo incorrecto. Quiere decir que si ella ve y tiene más fe, más creatividad, ella ve las cosas desde otra perspectiva, porque ella es una mujer creativa. Porque ella es una mujer con un cerebro derecho, trata de creatividad. Luisa es una mujer creativa, Ana María es una mujer creativa. Las que vieron el rosado son creativas. Les gusta el arte, tienen una mente subconsciente, tienen una habilidad de multitareas, tienen un pensamiento sintético. Entonces, esas mujeres tienen más creatividad. Yo tengo más dominio en la tierra, tengo más asentamiento en la tierra, y por eso me gustan las cosas físicas. Yo tengo muchas ideas y se necesita creatividad para hacer un libro, pero yo no creo hasta que no lo tengo físicamente. Y por eso me gusta imprimirlos, porque cuando los veo físicamente, pude poner mis ideas en el papel, y esto me simboliza 50 dólares. Y yo vendo libros, y yo vendo talleres, y yo vendo mastermind, y yo vendo coaching, y yo vendo, y a mí me materializa con el dinero. Pero si no hay dinero, no lo puedo ver, porque lo otro queda disperso para mí, porque soy y cerebro izquierdo. Pero para Luisa puede ser que ella tiene la idea divina, preciosa, y lo cree, pero ella no necesita ponerlo en el papel, porque ella lo cree sin tenerlo en el papel. Yo no, yo lo tengo que materializar, poner físico, para poderlo creer. Esa es la diferencia entre esas dos personas, pero no quiere decir que una sea mejor que otra, no. Se trata de entender cómo es cada una y respetar. Por eso el respeto por la creencia del otro, por la perspectiva del otro, es tan importante, muchachas. Ok, entiendo. Tengo que aprender a equilibrar en mí, en esta vida, poniendo los pies sobre la tierra, y entendimiento que todos tenemos perspectivas diferentes, y respetar los pensamientos de los demás. ¿Por qué? Para que respeten los míos, exactamente. Yo respeto tu pensamiento, yo respeto que viste el rosado, yo no lo vi, yo vi verde, pero yo te respeto a ti, porque tú tienes una forma de pensar diferente, y ves las cosas desde esta perspectiva del lado derecho. Yo veo las cosas desde la perspectiva izquierda, y no quiere decir que yo esté equivocada, o que tú estés en lo correcto. Quiere decir simplemente que vemos las cosas desde una óptica diferente, y que nos vamos a poner de acuerdo, y que vamos a decir, está bien, el ten sigue siendo ten, tú lo ves rosa, yo lo veo azulito, o lo veo verdecito, y vamos juntos por la vida. Qué bacano poder ver dos colores, qué rico poder compartir. Y eso también nos ayuda, ahí es donde la educación termina con el sufrimiento. Qué bacano, yo hoy me eduqué de esta manera, y acabo de tener una revelación, acabo de entender que Luisa ve diferente a Luz, y que Luisa y Ana María ven desde la misma óptica, y que Luz y yo vemos desde otra óptica. Ustedes si se imaginan Luz, Ana María, María Imelda y Luz trabajando juntas en unión, ustedes sabrían lo que harían. Sería maravilloso. Con cada una, respetarnos, y entender que pensamos diferente. Ustedes si se imaginan el boom, entonces, esto es muy importante, muchachas. Aprender a entender que tenemos que equilibrar los dos hemisferios. María Imelda, y se salió del tema. Usted iba a hablar, era de la ley de la sincronía, depende de la frecuencia y la vibración. No, no me salí del tema, no me salí del tema, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros entendemos que la frecuencia depende de la forma de ver, entonces cambiamos la frecuencia, ya no peleo con Luz, ya no peleo con Luisa, sino que cambio mi frecuencia, y me doy cuenta de que tiene que haber una sincronía entre las dos. Yo voy a sincronizar con Luisa, que ve el rosa, y yo veo el azul, y las dos vamos a hacer una sincronía. Eso es la ley de la sincronía. Y ahí organizamos nuestra frecuencia, y ahí organizamos nuestra vibración, y podemos trascender a otro punto, a otro nivel, y ya no peleamos, ya no nos matamos, ya no nos pegamos, sino que trascendemos, como cuando uno trasciende con el esposo. Ay, qué bacanería, me gusta, me gusta. Muchachos, ¿cómo les pareció? Ay, no, estoy contenta, estoy muy contenta. Dios tan lindo, ¿sí o no? Que Dios es hermoso. Bueno, códigos ocultos, ¿qué aprendieron? A ver, necesito que me digan que aprendieron, yo voy a terminar de leer esta parte de hoy, obviamente mañana vamos a volver a leer, porque ya mañana al leer lo mismo, con nueva información, vamos a entender diferente, vamos a ver otra perspectiva. Hoy vimos una forma diferente de aprender. Listo. Entonces, bueno, escríbanme qué aprendieron, muchachas, por favor, mientras que yo termino de leer. Principio de las sincronías. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Imagínate que tu papá era izquierdo, y él todo lo veía verde, y la niña todo lo veía rosado. ¿Usted sabe qué problemas trae esa niña? Que el papá todo lo veía verde, y la niña lo veía rosado, y la niña decía, yo no entiendo, mi papá cómo ve azul si yo lo veo rosado. Y esa niña tuvo tantos problemas con ese papá. Muchachas, no seamos crueles con los niños, por favor. Si tienen niños, pilas con los niños. Si el niño dice que es rosado, dígale, mi amor, es ok, es rosado. Porque a veces nosotros como papás nos volvemos, y más nosotros que somos lógicos, numéricos, racionales, no entendemos esos pobres niños, y los castigamos. O si es al contrario, es muy complicado, muchachas. Este ejercicio deberíamos de hacerlo en la casa, con toda nuestra familia, porque esa esencia, esa verdadera esencia de mi ser, se perdió. ¿Cuándo se perdió? No sé, cuando no se pusieron de acuerdo los papás con los hijos. Y en nombre de la exigencia, de que tiene que aprender, que es que usted tiene que ver esto rosado. Y la niña decía, pero si yo lo veo azul. Y la pegaban, y la castigaban. Ay, qué pecado. Y esa pobre niña decía, es que es rosado. Y la encerraban. Y entonces ella tenía que mentir. Ay, qué dolor. Qué pecado esa niña. Ella tenía que mentir y decir, ok, es azul, es verde. Ok, es verde. Y me dan ganas de llorar. Porque esa niña siempre ha visto la vida de un color diferente. Pero le tocó ser mentirosa. Le tocó camuflarse. Y por eso le da tanta dificultad poner los pies en la tierra. Por eso no puede. Porque todo lo ve diferente. Porque lo ve de un color distinto. Y ella no entiende porque no es capaz de bajar a la tierra. Y se queda ya en esos árboles. Pero nosotros los que somos muy terrenales, nos da dificultad trascender. Y nos da dificultad porque no lo creemos. Porque nos falta fe. Porque nos volvemos incrédulas. Porque tenemos un problema de fe. Entonces esta que tiene tanta fe, ve las cosas de una forma tan diferente a la mía. Pero, ¿cómo hago para conectarlas? ¿Cómo hago, Señor? Ayúdame, ilumíname. Aquí hay revelaciones, muchachas. Hay muchas revelaciones. Ok. ¡Claro! Entonces nos enseñan a que Luz tenía que complacer a los demás porque el otro lo veía rosado y ella lo veía azul. Y ella decía, oh my God, si no es, es que él lo ve rosado. Entonces yo, ¿qué hago? Si yo no lo veo rosado, pero como él era mi autoridad, todo depende también de cuál era tu autoridad. Si tu autoridad era creativa, te pudo sacar. Pero si tu autoridad no era creativa, te tiró abajo. ¿Entiendes? Por ejemplo, Luisa. Voy a hablar con Luisa. Porque Luisa, Luisa, yo entiendo que Luisa es creativa. Vio rosado. Pero el papá ha sido matemático, ha sido lógico, ha sido científico. El papá es lógico, material, racional, sistemático, total. Entonces, el papá, cuando ella veía el rosa, ella no lo entendía. El papá no la entendía. Y le decía, bájese de ese árbol Luisa. O sea, que las que ven el rosado están en los árboles arriba y no ponen los pies en el cielo, en la tierra. Y nosotros, las que vemos verde, tenemos los pies en la tierra, pero nos da dificultad tener fe, tener esperanza, tener, porque todo lo queremos comprobado científicamente. Por eso es que yo doy las clases desde lo científico. Fíjense y verán, muchachas, que mi clase es científica. Mi clase es, está científicamente comprobado que el cerebro tiene neuroplasticidad y que lo podemos modelar. Está científicamente comprobado que tenemos unas neuronas espejo. Está científicamente comprobado que somos energía, porque está científicamente comprobado que somos moléculas, partículas, átomos, partículas subatómicas. Fíjate cómo yo hablo. Bájese de árbol, que usted no es ningún artista. Ay, emoja mía. Ay, qué cosa más de emoja. Venga acá mi muñeca linda. Vamos a rescatar esas niñas que lastimosamente no sabíamos. Creo que mi papá y mi mamá hicieron el mejor trabajo que pudieron hacer conmigo. Y creo que mi papá hizo lo mejor de lo mejor, pero era que no había conocimiento. Démosle gracias a nuestros padres por habernos traído a la tierra y por habernos prestado ese vientre y ese semen y habernos criado y darle gracias y decirle, mamá, papá, te perdono por todo lo que yo pensé que era malo. Qué pecado de ese papá. Él veía azul y usted veía rosa. Dios mío, pero no lo sabíamos. Pero Dios es hermoso, Dios es divino y Dios es precioso. Y nos da la oportunidad de trascender. Y hoy estamos trascendiendo. Hoy estamos trascendiendo. Trascender es entender, es comprender. Y cuando usted comprende, muchachas, no hay nada que perdonar. Porque yo comprendo que tú ves diferente a mí, pero por eso yo no te voy a mandar al infierno, ni te voy a, y voy a actualizar a mis ancestros y les voy a decir a mis ancestros que, oh my God, esto es hermoso, esto es divino, esto es precioso, esto es, esto es maravilloso, esto es romper maldiciones, muchachas. Así se rompen las maldiciones. Las maldiciones se rompen con el entendimiento, con la comprensión, con la renovación del espíritu, con la renovación de la mente. No os conforméis con la información de este siglo, transformaos por medio de la renovación de la mente. Eso lo dice en Romanos 12.2, no se le olvide. No se le olvide. Eso es lo que necesitamos, que se nos caigan los 20. Eso es lo que necesitamos. Hoy por ahora entendemos que comprensión viene de la compasión, y podemos ver que los programas implantados fueron desde la percepción de cada uno, Exactamente. Y ellos no fueron malos, ellos hicieron, ah, me da dolor. No, no me da dolor, me da, me da una cosa, qué pesada. Y nosotras, diciéndoles a los papás, usted cómo fue de malo, él no fue malo, él fue lo mejor que él pudo haber hecho, porque los abuelos no sabían esta información. Ahora es que gracias a Dios, a la ciencia, podemos renovar, la información que traemos, las creencias, podemos romper con esos patrones, y hay pruebas científicas que así lo demuestran. Por eso la ciencia es tan linda. Entonces, perdonemos a los papás, muchachas. El perdón es lo único que nos va a hacer trascender. El decirle a ese papá y a esa mamá, mamá y papá, hiciste lo mejor, de lo mejor, lo mejor, pero con el corazón así en la mano, y vamos a conectar esa mente con ese corazón. Y cuando involucramos el corazón, involucramos mente, corazón. Entonces, primero, ¿qué es? El cuerpo. Primero es el cuerpo. Aquí está este cuerpo. Gracias, gracias, padre, por este cuerpo, porque sin este cuerpo, yo no podría tener la energía concentrada en este cuerpo, porque sin el cuerpo, la energía estaría dispersa, como la energía de mis ancestros. sin el cuerpo, la muerte es la pérdida del cuerpo, porque la energía continúa, y la energía cuando el cuerpo muere, queda expandida, y entonces la energía de mi mamá ya no hay cuerpo, pero el hecho de que no haya el cuerpo de mi mamá, no quiere decir que no esté la energía de mi mamá, ni quiere decir que no esté la información de mi mamá, ni quiere decir que no esté la vibración de mi mamá, mi mamá existe. En otro plano, en otra dimensión, pero existe la energía, porque somos átomos, partículas subatómicas, que no nos disolvemos, y se expande. Pero hoy yo estoy viva, yo tengo este cuerpo, y yo puedo trascender la información, y le puedo decir a mi abuela, 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 divina, mira, no sabía este ejercicio, hicimos este ejercicio, y aprendí que tú tenías la razón desde tu perspectiva, y hoy te perdono, te libero, y te dejo en libre, y te dejo en paz, y te dejo en manos del Espíritu Santo, y ya no te acuso más de mis desgracias. Y esta que está aquí al frente, que ve el rosado, me está mostrando, me está proyectando, que hay una diferencia, y que no es mi enemiga, que ella es mi amiga, y que las dos vamos a hacer un trabajo hermoso y precioso, las cuatro, las veinte, las cuarenta, las mujeres que nos unamos, educándonos, y entendiendo que cada una ve diferente, y yo respeto tu diferencia, y respeta mi diferencia, y necesito tener respeto por ti, que me respetes, y que nos podamos unir, y trabajamos juntas. Muchachas, ¿cómo me está quedando esto? Esto me está quedando hermoso, divino, precioso. Entonces, vuelvo y muestro este dibujo, muchachas, el día, que entendamos este dibujo, vamos a trascender. Espero al final del taller, entender este dibujo. Vamos a hacer un trabajo, de entender, de entendimiento, de renovación del espíritu. ¡Qué hermosura! Ver como la evolución, nuestras hermosas, ¡guau! Sí, somos, ay, divino, entendemos que la comprensión, viene de la compasión. Perfecto. Bueno, mujeres, para terminar, quiero mostrarles, este, imagen. Primero, yo tengo, un cuerpo, salto cuántico, de renovación, del espíritu. ¡Eso! Eso es lo que nosotras, estamos haciendo aquí, estamos dando saltos cuánticos. El que entiende, esta imagen, muchachas, hace un salto cuántico. Si no lo entiendes, si en este momento, romanos, ya le voy a decir, Luisa, vamos a entender, esperen un momentico, Luisa, yo lo tengo acá anotado. Romanos, bueno, ya se me va a acabar la hora, pero, Romanos 12.2, Romanos 12.2, Luisa. Ok. Necesito cerrar esto, a ver, esperen un momentico, como lo cierro. Bueno, primero, voy a mostrar la imagen, mañana vamos a trabajar sobre esta imagen, todos los 45 días, vamos a trabajar sobre esta imagen. Si usted es nueva, si usted apenas me está viendo, si usted apenas está, aquí en este taller, es la primera vez que ve este video, no se me preocupe, que vamos a ir por partes, vamos a ir, tranquilas, y la imagen es esta. Si no la entiende, no hay problema. Hoy, lo único que usted debe de entender, es lo siguiente. usted, usted, tiene una cabeza, tiene unos pies, tiene unas manos, y tiene una cabeza, tiene un cuerpo. y este cuerpo, lo dibujamos así como una cruz, y ya no le dé más mente a las cosas. Mañana, vamos a continuar, y le vamos a ir adicionando variables, y le vamos adicionando códigos. Uno de los códigos del ADN es este, el primero, es el cuerpo. Yo quiero hacer eso. Angélica, estás en el grupo, con nosotras, Angélica, ves todos los talleres, vas, vas dibujando, te recomiendo que tengas tu cuaderno, que tengas tus, tus colores, estamos en la escuela, vamos por partes, no se me angustien, no se me desespere, que vamos a ir aprendiendo. Y a la vez, muchachas, esto que es el cuerpo, a la vez, esto se llama, materia, a la vez esto es cuerpo, a la vez esto es tierra, a la vez esto es un espacio, a la vez esto es materia. ¿Qué es el cuerpo? Es una materia densa, es energía densa. Chicas, hoy entró una nueva imagen con los colores de la rutina diaria. ¿Cuál color? Mi muñeca hermosa. Entonces, este es el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Así, vean. Ese es el cuerpo. Esa es la materia. Esto es materia. Listo. Listo. Bueno, entonces dejemos por hoy que ya terminó el tiempo. Les recomiendo, por favor, trabajen la fórmula 60-60, perdón, 60-10, 60 minutos de enfoque, como lo que acabamos de hacer hoy. fórmula 60 por 10. Significa, significa que trabajemos 60 minutos, como hoy, estuvieron muy enfocadas, las felicito, por 10. Y vamos a descansar 10. Y vamos a continuar con la otra rutina, porque acuérdese que la... ¡Ay! Ese sí se los tengo para mañana, chisme para mañana. Ya se las voy a compartir, la idea de desarrollar la imagen con nuestra rutina diaria. Perfecta, mi muñeca. Luisa, Ana María, trabajen mucho la creatividad. Luz, Viviana y yo. Sandra, ¿usted qué color vio? Sandra, ¿qué color vio? No leí. Muchachas, disculpenme. Vamos a ver. Luisa, los vi rosados también. Perfecto. Angélica lo vio azul. Deme un segundito que necesito escribir esa información. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Necesito escribir esa información! Viviana lo vio azul. Viviana lo vio azul. Angélica lo vio azul. Lina lo vio verde. Lina lo vio verde. Luisa lo vio azul. Luisa lo vio azul. Luz lo vio azul. Viviana, Angélica, Luz, Gladys lo vio verde. Listo. Gladys lo vio verde. Verde azul. Listo. Ok, entiendo. Tengo que aprender a equilibrar. Está listo. Nos enseña desde pequeños exactamente. Me estás hablando directamente. ¡Ay, qué hermosura! Me encanta. Me encanta. Luz, si mi autoridad no era lógica y por lo tanto hundí mi creatividad. ¡Ay, qué cosa más llenmocha! Bájese de esos árboles. Está linda. Viviana, Luz, ¿dónde está? Es que estoy buscando a Sandra. Sandra, ¿usted qué color vio? No la veo. Entró una nueva imagen. Pásenos la Luisa para que la trabajemos. Pero azul fue... Ok, camisa. Ok, ah, tu camisa. Perfecto, mi camisa. Yo vi el rosado. Luz vio el rosado. Ok, Luz vio el rosado. Luz vio el rosado. Tu camisa guamarina. Perfecto, perfecto. Yo vi rosado. Ok, ¿quién más vio rosado? Es que se me perdió. Qué pena, muchachas. Sandra vio rosado. Eso es lo que yo quería saber, buscar a Sandra. Sandra vio rosado. Ana María también vio rosado. Sí, Ana María vio rosado, yo me acuerdo. Ana María vio rosado. Luisa, ¿qué viste? Rosado, rosado, exacto. Luisa, Imelda, te recomiendo que hagas la pregunta en el grupo de lo WhatsApp, en los mismos, con los mismos tenis. Es que en el WhatsApp no me contestan, pero la voy a hacer. ¿Por qué no la hacen ustedes? A veces a ustedes les contestan otras mujeres. Que es que ayer solamente me contestó una, y esa pregunta la hice en el grupo, pero no me contestó sino una, entonces hoy están más activas ustedes acá. Perfecto. Listo, mis muñecas hermosas. Gladys, Hoyos, cuéntanos. Gladys vio el gris. Listo, listo pues. Bueno, mujeres hermosas, yo también vi rosado. Ok, perfecto. Entonces, tengo muchas creativas en este grupo. Luisa vio rosado, eso. Tengo creativas en el grupo. Ay, qué hermosura. Me encanta. Bueno, mujeres lindas, las quiero mucho. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios, a las 11.11, hora colombiana. Tenemos mucho que aprender, definitivamente, esto está muy bueno. Bueno, chao. Chao.